Se graba compadre Aroncha y sus tapados Un saludo a toda la gente de la página Seguimos corriendo en Cuba Y Estados Unidos, mi compa Magdiel ¡Árale pues, pariente! Un potrillo en la subasta Lo habían comprado muy caro En un traque de Luisiana Lo traía un americano Lo pintaba a ser ligero Lo corrió por un reclamo En un claim de cinco mil El caballo es un regalo Martín Trejo es un experto Entrenador mexicano Dijo el Saltiquín Corona Este día cambia de mano El caballo en poco tiempo Luce a una estampa bonita Que resaltaban las fotos Siempre una mano blanquita Algunos tiempos quebraba Poniendo récord de pista Los hermanos Espinosa Los hermanos Espinosa De la cuadra Los piedreros Compraron ese alazán Al ver que estaba ligero Martín, Margarito y Jessy Agustín, Tejas Lo trajeron Toda la gente Deja el pariente ¡Chalele! ¿Cómo dice mi compa? ¡Ay, Amalia! El Salti en las parejeras Es el gato americano El cuido lo trae Juan Méndez Chico Ramírez montado Al gato no lo golpea Lo lleva solo apoyado Del carrilo Salazanes Me llegó una invitación Se llenaron nueve puertas De un abierto a la nación Puras cuñas muy ligeras El cinco serie el cajón El tronido de las puertas Hizo un estruendo a la gente El gatito americano Al centro se vino al frente Poco a poco hasta blanquearlo Al ganarse lo más fuerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!